Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! ¡Entretenimiento para Noob Entertainment! Esta película nos trae el origen tanto de El País de Wakanda como de Black Panther Y se sitúa después de los acontecimientos de Civil War Y junto con T'Challa tenemos el regreso de personajes como Everett Ross o el personaje de Ulysses Klo El cual creo que se lleva buena parte de la película Y desgraciadamente siento que terminaron desperdiciando un poquito, pero bueno Vamos a comenzar con la historia, muchachos, ¿qué me pueden decir de la historia? ¿Qué les pareció? Pues es bastante adecuado, o sea yo diría que la mayor queja de las películas de Marvel es que No, pues es muy cliché, el villano es muy aburrido y siempre es como El héroe aparece sin poderes al principio y luego pues termina siendo como el más fregón de todos Y termina patiando por completo al villano con una facilidad increíble Y aquí pues empezamos con T'Challa teniendo ya los poderes de Black Panther Y ahí termina evolucionando todo su arco y toda la historia Y es un poco distinto a lo que nos tienen acostumbrados Marvel Lo cual se agradece porque pues ya aburrían después de ver la misma Fórmula 1 y otra vez Y agradecemos espectacularmente que no hay chistes de niños de 8 años Durante la mayor parte de esta película Realmente eso fue algo que me agradó bastante Rompieron ese pequeño récord que tenían de ponerle chistes bastante ridículos a sus películas Tal como lo vimos en las 3 del año pasado Sí, me agradó muchísimo Sí tiene uno que otro Pero son que como 3, 4 chistes durante toda la película Sí, justificado Lo malo es que la mayoría de esos chistes se centraron en un solo personaje Y eso fue lo que me molestó un poquito La manera en cómo trataron a ese personaje Pero ahí estábamos con personajes ¿Qué más nos puede decir de la historia, señor Chay? Pues tal como dice el buen Julián Aquí presente Gracias Le doy la bienvenida Sí, la historia es diferente completamente Aunque no es de origen Si se acaba siendo como de origen Pues más o menos Es toda la historia de Wakanda y del Vibranium y todo ese asunto de la tecnología Pues sí, hay que ser la inversa aquí en esta En este su canal Noob Entertainment De por sí, nombres en inglés, ¿no? Entretenimiento Noob como que no sonaba tan pro Entonces Lo cambiamos Y sí, bueno, me gustó que hayan tomado esa decisión Y que hayan hecho más maduro Y me deja intrigado para Infinity War Sí, el error es que después de Guardianes de la Galaxia Dijeron, no, pues vamos a ponerle el mismo humor a todos los personajes Y terminaron convirtiendo al dios del trueno En un estandopero común y corriente Y sí, no, no funciona De hecho, siento que lo dijiste bastante bien Eso no funciona en todos los personajes Y me hubiera molestado bastante Que un personaje serio como Black Panther Lo hicieran chistoso Bueno, sí, que empezara a ser como chistes Todavía para que fuera peor Racistas así de blanquitos, etcétera, etcétera Latinos Y como siendo autorreferencial Casi como un Deadpool Así de, esa es la película Que diversifica todo el universo Marvel, digo, ya vimos alienígenas en Guardianes de la Galaxia Pero no hemos visto El lado afroamericano del universo de Marvel Inclusión Inclusión Decirlo de alguna manera Pues o sea Cualquier actor icónico contemporáneo Está en esta película El chico de Creed Cuyo nombre no recuerdo Michael B. Jordan Michael B. Jordan Michael B. Jordan Que es su segunda Su segundo lanzamiento A interpretar a un héroe de Marvel Nadie quiere recordar su antrocha humana Y así que ahora tiene que interpretar a un villano El villano War... ¿Cómo se llama? Eric Killmonger ¿Es él? Sí, y yo creo que también es de las mejores partes de la película Es un villano que No es como el estereotípico malvado que quiere dominar al mundo Ella en Ragnarok, por ejemplo Aquí él tiene incluso Es extremista definitivamente Pero tiene su propio lado, su propia historia Incluso puedes empatizar con él Digo, no vayan a matar gente Como lo hace a diestra y siniestra Pero podemos entender eso Bueno, ya metiéndonos en los personajes entonces Ciertamente el villano creo que es de los mejores Que nos ha mostrado Marvel en sus películas Siento que sí es justificable sus actos De cierta manera Pues es lo que quiere es Su lugar El lugar para su raza Por así decirlo, ¿no? Sí, creo que los personajes están bien desarrollados No son las caricaturas que salen Tejamos de Jaiyarán Ya sabemos que eres un racista Pues te chala, por ejemplo Después de Civil War dije No, pues este cuate es como El rey genérico No me gustaría verlo durante dos horas en solitario Es como el personaje más plano de Civil War Que simplemente tiene como su pequeña Pues viaje de venganza Y llegando a esta película Pues no me emocionaba mucho Y ya terminando esta película Pues no le va a robar El protagonismo a Iron Man Ya en Infinity War O a Capitán América O a todos los personajes que ya conocemos Pero da algo más A la narrativa como tal Y pues incluso diría que podría tomar Un papel principal En todo el desastre que se avecina Siento que no destaca tanto Como el personaje principal Lo que O sea, como que lo resalta Lo que lo resalta en la historia En la película Es el conjunto de todos los personajes No solo es Sino también los personajes secundarios Todos, este Tienen algo importante que aportar Están Siendo que están muy bien desarrollados Y entonces Es ese conjunto de personajes Lo que de verdad hace Lo que hace cuadrar en la película ¿No? Por así decirlo Algo de los personajes que quieras decir Que me gustó Shuri Bueno, la actriz Pero no tiene nada que ver Bueno, borra eso Bueno, ¿quieres hablar de Shuri? Yo creo que su personaje Es de los peores en la película En ella se centraron Los chistes malos Y su manera de ser En la película No me agradó Mucho que digamos Creo que es porque Bueno, tomando que es más joven Que te chala Y es más como Poniéndola Bueno, que está muy enterada De la cultura actual Contemporánea Por ejemplo Hace varios chistes Referenciales A los últimos años Y como puede sacar Un poco de contexto Tomando en cuenta Que están en Wakanda En un reino Tecnológico masivo Y pues Si saca un poco de onda A veces A mí no me molestó tanto Y creo que Pues tiene su parte importante Que jugar en la Película Como un todo Y sí Hay muchísimos peores personajes De comedia En las películas de Marvel No, eso sí Definitivamente Bueno, también Clow tiene sus momentos De comedia Bueno Clow Fue muy bien manejado Desde Desde el Civil War Este Edge of Ultron No hay que recordar Esa película Desde Edge of Ultron Ya se me hacía Muy buen personaje Y la elección de este Andy Serkis Andy Serkis Para el personaje Es como un Ers Meagol Pero sin estar Famélico Y pues Deforme Algo así Actúa muy loco Sí, pero en la película Destaca bastante A mí me agradó muchísimo Me hubiera gustado más Verlo Más caracterizado Como el villano Clow Pero Bueno A lo mejor No se habría visto bien Su pseudo trajecito Rojo con morado No hay presupuesto Sí, a lo mejor Ahí meterle más Sí, ahí para ser su personaje Que se supone Es un personaje Creado Hecho de puro sonido Yo siento que Si se hubieran invertido Se hubiera visto bastante bien Pero bueno Se agradece que lo hayan incluido en la película Y que lo siguieran desarrollando a partir de Age of Ultron Y me gustaría verlo en próximas películas Si es que va a haber alguna secuela de Black Panther Hay más villanos que se podrían usar De hecho creo que los más conocidos los metieron casi todos en la película Bien Tenemos también a Manate Que es el gorila Bueno, de la tribu de los gorilas Que tiene otro dios ¿Está siendo racista otra vez? No Ah bueno Estoy hablando de que ellos eran una tribu aparte de Wakanda Sí, también creo que lo único El último personaje que destaque Es el personaje de Lupita Nyong'o Cuyo nombre no recuerdo Pero es el interés romántico de T'Challa Es como el personaje feminista más notable de la película Es aquella chica independiente Que pues le da Le parte de toda la cara A los villanos que tiene enfrente Y es muy inteligente Y sí tiene su propio encanto Y no es tan forzado como en otras películas Así que pues me gustaría verlo otra vez Y cómo desarrolla su relación con T'Challa Y como un personaje solitario Y de ahí en fuera pues Es bastante como constante Y hay bastante cohesión entre los personajes Ninguno es como completamente fuera de tono Excepto la hermana de T'Challa tal vez En momentos de repente Sí Y de ahí en fuera quiero que otra cosa a destacar Es la fotografía y los colores y los visuales en general Usualmente ven en las películas de Marvel Como que siempre Lo mismo Edificios Todo se ve medio gris Y usualmente Lo que le ganan las películas de DC A veces A veces lo que se gana demasiado Es que hay color saliendo de esa pantalla directamente Y aquí en las películas de Marvel no hay tanto Aquí en Wakanda pues son las tribus africanas Toda está llena de color Y pues quién sabe No estaría muy fuera de lugar pensar Que podrían ser nominados a un Oscar Por diseño de producción Vestuario Vestuario, sí De hecho está bastante bien Siento que algo que destaca mucho en las películas de Marvel Ha sido la manera en la que ponen las ciudades O otros mundos Asgard En este caso ya Wakanda La manera en la que la desarrollaron O sea a pesar de que es una ciudad tecnológica Y súper avanzada Siguen con estas características de tribus africanas Y el vestuario Y las casas de repente La música Que hablando de la música Rayos no quiero ser racista Toda la música es una Hay mucho rap También Bueno pero no es solo rap O sea hay Lo me explico bastante con También con el entorno Hay partes en las que vamos a A Nueva York Y a Estados Unidos Y para Bueno no era Oklahoma Me parece Y donde hay O sea hay barrios Barrios afroamericanos Donde hay mucho rap Sí No lo usan demasiado No es explotado Y también en la parte cuando vas a Wakanda Y ves la sabana africana Música tribal Y muy parecida al Rey León Aparece Etcétera Puedes doblar No quiero que me descanse La invitación toda chafa No pero esto Está bastante bien manejada La música y el score En la película Y si combinan pues estos géneros Como dices El rap La música tribal Sí era tribal ¿no? Y ya me suena otra cosa el tribal Puede haber de repente Algo más como de pop O de rock Pero lo supieron mezclar Bastante bien Y digo El score pues también Es una combinación De todo eso ¿no? Y los sonidos africanos Está bastante bien manejada La música y la película Bien usada también En las escenas Y te quedaste en blanco No Y eso es a favor Sí se resiste Bueno Era pausa Para que íbamos a hablar Mientras Lale y yo Estábamos así Estupefactos Viendo las escenas de acción Sí Tampoco Tampoco estaba Hay gente A la que le aburrió La película Ciertamente No lo aburrió Simplemente estaba cansado Del día anterior No Yo digo que la película Sí era lenta Para sus dos horas Dos horas a las diez Es bastante larguita Sí se sienta en las dos horas Y aparte Otro factor que siento Que influye ahí En que Por ejemplo Pueda Hacerse más lenta O aburrida Para ciertas personas Es todo el tema Político Que toma la película Que ciertamente Como han comentado Varios Es una crítica Directa A lo que estamos viviendo Actualmente Por no decir Trump Porque a lo mejor No sigan el canal ¿Verdad? Saben que vigila todo En el mundo O sea Si hacen guiños Muy directos A Trump Que Sí Dices que Está muy directo Bueno Entiendo por qué Le hiciste Digo Tal vez está un poco Forzado Tal vez no O sea Hace mención En el muro Pues Y es todo Lo que diré Porque pues Es como lo que asocias Directamente con Trump Muros Y destrucción Y muerte Y Perdón Me explayé Ay peluca Y dinero Pero esa es otra historia No No está sobrepolitisada De la película Como algunos pensarían Que Dirían Dino al racismo Dino A los muros Hasta Dicen más A través de la historia Y de toda la emoción Orgánica Que hay dentro De la película Que un discurso Pensado con una anterioridad Que lo digan Automáticamente Ante la audición No es como que Se salgan de la historia Para hacer el comentario No Tiene que ver todavía Con la trama Exactamente Pero sí siento Que estos pueden ser Factores que aburan A algunas personas Pero de hecho Es lo que más han destacado De la película De los críticos Es probablemente La mejor película En solitario Desde Winter Soldier Quiero decir O Doctor Strange Tal vez Y fácilmente Creo que se coloca Entre las cinco mejores Del universo Marvel Es una historia Con sentido De emoción Muchas escenas De acción Bastante buenas Perdón Te dormiste Tú no sabes De eso Chay No tiene un humor Tan forzado Como las anteriores películas Que es tu mayor Reclamo Sí Mi mayor queja Con las últimas películas De Marvel Me encantó Que hayan roto Ya con esto Yo espero Que continúen así Porque Infinity War No puede ser una película En la que Abusen de los chistes Va a ser un musical Y menos de los chistes Musical Mira mientras sea Con acción Y sin chistes estúpidos Va a ser una batalla De rap entre Thanos Y Black Panther No te dije Uno negro Y el otro morado Pues como que ahí Van más o menos Aún así yo creo que Black Panther Deja una barra Bastante alta En cuestión de Calidad de películas De superhéroes Para empezar el año Va a venir Infinity War Va a venir Más adelante Venom Ant-Man Y The Wasp Y sí Hay competencia Y probablemente No sé Crimes No queremos Hablar de eso Ahorita Chay Eso se ve muy mal Por el momento Pues ya para no ser Más largo este video Y evitar Hacernos más spoiler O sonar más racistas Vamos ya con las Opiniones finales Y la calificación Señor Chuy Nos quiere hacer el honor De empezar por favor Pues sí bueno Al parecer no vi Toda la película Eso es muy cierto Vi partes Pero entendí esas partes Y como que entendí El final completo Entonces Eso le suma Bastantes puntos Y mi calificación Actualmente Sin haberla visto completa Es de 8 Pero puede subir Muy bien Yo creo que es de Probablemente la mejor Película individual Junto con Doctor Strange Y probablemente La Iron Man original Y Winter Soldier Entran en el top De Marvel De las mejores películas Son personajes Muy consistentes Probablemente el villano Menos caricaturesco Y más Pues consistente De toda la De todo el universo De todo el MSU Yo creo que lo único Que le falta Es esos momentos Como de auténtica emoción Y en el que sientes La escala épica De todas las batallas Y del arco Y la historia De 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 chala Al menos Al menos para mí Eso no le No le amerita Tener un 9 Así que probablemente Le daré un 7.85 Porque soy un payaso Probablemente en el canal Que se meten centésimos En la calificación Sí, sí Menos 7.8 Ya 85 dijo Eso se redondea a 8 Buena Eso no es como la secundaria Eso no sube Sube a 9 ya Es el profesor Marco Pues ciertamente Es una de las mejores películas Individuales Del universo de Marvel Y que siguen sorprendiendo Con esto Como ya le hicieron Con Ant-Man Y Doctor Strange Usando personajes No tan populares O tan conocidos Y lo han sabido Manejar bastante bien La historia Avanza Un poco lento Pero Se justifica Todo lo que hay Dentro de ella El villano también Como ya había mencionado antes Siento que Aquí Lo que destacan personajes Son todos en conjunto Todos como que Forman un solo personaje Para esta película No solo el protagonista Que es T'Challa Y eso Es un gran punto a favor De esta película No desperdicia nada En personajes Buena música Buena fotografía Es una maravilla De película También entra en mi top 5 La dejo con un 8 ¿No es mi favorita de Marvel? Sí, yo la dejo con ese 8 Los 3 tenemos 8 Para esta película Estoy redondeando En tu 7 punto Creo que ya Sin nada más que comentar Hasta aquí llegamos Con el video de hoy Si les gustó No olviden comentar Compartir Suscribirse Dar manita arriba Y no olviden seguirnos En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Para nuevo contenido Sigue también A Sr. Chuy Y al Sr. Julio En sus redes sociales Y a Loki También ya tiene Su propio Instagram ¿Verdad perro? Estamos hablando De Pantera Negra No del perro Laraca Sin más que decir Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Yo soy el Chai Y yo soy el Julián Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!